Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Antes de morirme quiero Echar mis besos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Y besos de un verde claro Y de un jazmín encendido Y besos de un verde claro Y de un jazmín encendido Y besos de un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira a Guantanamera Guantanamera Guajira a Guantanamera